Ya falta poco para llegar a Kame House Tú puedes lograrlo, Gohan Sí Oye, mira eso Estoy seguro de que nosotros venimos de esa dirección ¿Qué será? ¿Se ve un resplandor o será una estrella? No, yo no creo que esa sea una estrella ¡No! No, no puede ser ¿Acaso estoy soñando? ¿Qué? ¿Qué es eso? Puedo sentir un gran Ki Ese Ki tan poderoso no es de mi papá, ¿verdad? No, no, ese Ki escalofriante debe ser de ese Saiyajin Aún así sé que ese Ki es realmente extraordinario ¡Ay! ¿Qué estará pasando? ¡Oh! ¡Mi papá! ¡Gohan! ¡Yo voy a regresar! ¿Qué? Regresaré ¿A dónde? ¿Piensas regresar con Goku? Yo puedo sentirlo Mi papá corre peligro Puede... puede morir otra vez Pepe, ¿pero qué estás diciendo, Gohan? Goku, quiero decir, tu papá no puede morir Es invencible Además, nosotros no podemos derrotar a ese Saiyajin Sí, ya lo sé, pero... Pero... ¡Pero! ¡Yo tengo la obligación de ir a ayudarlo! ¡Oye, Jaira, papá! ¡Ay, espera! ¡Ay! ¡Ay, Jaira, papá! ¡Ay! 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 ¡Ay!